Ese momento, entiendo, donde tú dices, bueno, ¿de qué va mi próximo proyecto, próximo personaje? No, para usted no tenemos personajes. Usted ya no está en edad. ¿Fue tan así? Sí, así. ¿Así de crudo? Así de crudo, sí, sí, sí. Desvinculación, yo decía desvinculación, o sea, me echaron sencillamente, ¿verdad? Sin decirme chao, o darme la mano, un abrazo, nada, pero bueno. José Sosa, el emblemático actor de TVN, el martes en la noche, en Mentiras Verdaderas, declaró haberse sentido pasado a llevar tras ser desvinculado de la señal estatal, luego de que le confesaran que no habían roles para su edad. Le preguntamos a algunos actores mayores y nos encontramos con una realidad poco conocida dentro de las áreas dramáticas, la falta de oportunidades para los actores que traspasan cierta edad. Es verdad, es verdad. Creo que es un error muy grande, digamos, de concepción del trabajo. Pasa eso, pasa eso en este país. Y realmente muchos guionistas jóvenes no les han enseñado a escribir para gente grande, no saben cuál es la psicología del adulto. Afortunadamente yo estoy en proyectos que nunca se espera que los haga Chile y son exitosos. Qué bueno. Y eso le está demostrando que a la edad no hay talento viejo, hijo. Yo creo que se reducen un poco las posibilidades de trabajo, pero tiene que ver con la actitud también. Pero sí, en general deberían haber muchos más roles como en otros países para gente de todas las edades, lógico. Los actores consultados marcaron fuerte presencia en las teleseries de los 90 y son rostros por todos conocidos y recordados por sus inolvidables personajes y su gran talento. ¿Por qué? Si aún pueden y quieren actuar, ¿no se les dan las oportunidades? Porque el talento en realidad sigue creciendo y es el mismo y sigue creciendo. Pareciera que solamente las historias de los jóvenes son válidas. O sea, nosotros no tenemos por qué pedir, digamos, o rogar el trabajo. ¿De quién es la culpa de que no se tome en cuenta el talento y no se cuenten las historias de las personas mayores? Yo creo que es una mentalidad que ha tenido alguna gente que ha dirigido los canales. No sé si seguirán ahora. Ustedes me van a hacer disculpas porque tengo idea de quién está ahora. De verdad no sé, de verdad. Que han pensado que eso no vende, que vende para la gente joven, para la gente joven. Y además creo que trataron muy mal a los jóvenes porque los jóvenes son bastante más inteligentes que los programas para los jóvenes que hicieron. Puede ser que a lo mejor los guionistas son muy jóvenes, no lo sé. No he visto a las turcas, pero sí en algunas brasileras que vi en algún minuto. Además yo creo que los conflictos de los adultos son muy interesantes. Es que los canales no tienen un proyecto verdaderamente de área dramática. O sea, obviamente que hay un proyecto, pero no es un proyecto que alcance al país. Los actores mayores acusan que la televisión no sabe valorar el talento y la técnica que aumenta con los años. Y que no están mostrando en la ficción las historias de las personas de más edad. ¿Por qué las áreas dramáticas no dan cabida a actores mayores? Estábamos hablando del tema de los actores con experiencia. Y me imagino que cada uno tiene una visión importantísima que compartir con el grupo. Me encantó la entrevista primero que le hizo Ignacio Cranzaña a José Sosa. Qué hombre, lo hablábamos con la Cata, nos encanta. De partida no es tan viejo, José Sosa tiene 70 años. Está como tu una, por favor. Y yo te juro que hasta lo encuentro más guapo, cada vez más guapo. Esa cosa de que es tan feo que al final uno lo encuentra rico. Y además su voz, esa voz que tiene que es maravillosa y que afortunadamente hoy en día uno la puede escuchar muchísimo en la radio. Él está poniendo la voz en muchos comerciales, lo que me agrada porque su voz, te juro que me da una cosa como de experiencia y de calma. Y hay una cosa que dice Anita Reeves, que aparece en la nota, fantástica ella. Tremenda maestra de teatro, adorada por muchas generaciones de actores. Y yo la escucho y tiene toda la razón. Dice, en algún momento los guionistas no saben escribir para gente grande. Y cada vez hay más gente grande. Es absurdo. Y esa es la gente además que en general ve televisión. Y luego dice, y trataron muy mal a los jóvenes porque los jóvenes no se sienten identificados. Y yo le encuentro totalmente la razón. Anita Reeves es lo máximo. Es una mujer joven. A la edad que tiene es más visionaria que cualquiera. Quizá a lo mejor las chiquillas de la casa se preguntarán por qué suenan los bebores. Estamos contentos de que gente como, mira el Twitter por favor. Claudio Valenzuela, actor connotadísimo. Más conocido también por la nueva generación, quizás como el Cochiguás. ¿Se acuerdan, no? Sí, venga conmigo. Él ve intrusos, nos ha tuiteado otros días y estaba viendo la nota y dice, ¿Cuál es la sorpresa? La televisión es así. Él es un chicle, te mastica y cuando deja de ser dulce, te escupe. Gracias por opinar, Claudio Valenzuela. Nuestros respetos para ti. Eso. Y también añadir aplausos para él. Que no solamente es la televisión, personalmente a lo mejor ustedes en la casa también han escuchado o han vivido historias de gente de la familia que pasa a una cierta edad y los votan. Los votan de sus puestos de trabajo, a pesar de tener muchos años de experiencia, de tener una formación intachable. Porque en Chile, lamentablemente, a la gente que ha tenido muchos años de trabajo no se le valora. Oye, y además que... Pero primero quiero agregar un tip antes de... Es una pena, Sufía. Una pena. Cristina Isabel dice, ¿Qué ironía? No se le da espacio a la antigüedad doctoral, pero la audiencia se hace chupeta en las novelas y series antiguas. ¡Ay, qué buen punto! Qué interesante, qué buen punto. Además que 70 años hoy en día con la proyección de vida que se tiene, ¿cómo se vive 90 y tanto? ¿Qué voy a hacer 20 años y no va a hacer nada si está ahí con las pilas puestas? Y no me diría seguir trabajando, me parece de una crueldad, de una injusticia. Pepe Sosa es, o sea, un maestro, por favor, ¿cómo no le dan pega a ese gran actor con esa voz maravillosa? Y además que la gente mayor es mucho más responsable, es más madura, es más sabia, es un agrado trabajo, yo cuando trabajé con Luis Jiménez, con tantas actrices, tanto mayor, por Dios, es tan rico estar con ella en el escenario, ¿cachai? Soy gente que de verdad te aporta mucho, uno le agradece demasiado estar con esa gente. Porque además antiguamente lo que más había era la literatura, la gente es mucho más culta, con mayor formación. En Brasil a la gente se le dan las teleseries, ay, existen romances de gente mayor. Oye, si uno, yo no quiero pensar que después de los 50 años se va a acabar mi vida, ¿cachai? Me muero, me quiero morir ahora entonces, y por eso, ¿cachai? Nati, quisiera cerrar el programa con tu, niña. Mira, yo tengo una opinión con respecto a eso, me pasa mucho que hay gente que me va a ver a la consulta, porque, por ejemplo, cumplieron 45, 50 meses, Nati, y me echaron, porque quieren gente joven. Entonces, me duele mucho eso, porque creo que parece que es una característica como nosotros, como país, en realidad, que parece que los años, la sabiduría tú la adquieres con los años. ¿Cómo vas a sentir que una persona de 45, 50 o 60 es viejo? Yo creo que está en la mejor etapa de la vida, donde más consejos puede dar, donde más apoyo y contención puede dar al ser humano. Entonces, creo que como país tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un clic, tenemos que mejorar eso.